La mano, la gata abajo, no hay una iglesia, no hay una iglesia, no hay una iglesia, no hay una iglesia, no hay una iglesia. La mano, la gata abajo, no hay una iglesia, no hay una iglesia, no hay una iglesia. La gata abajo, no hay una iglesia, no hay una iglesia, no hay una iglesia. La gata abajo, no hay una iglesia, no hay una iglesia. La gata abajo, 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 no hay una iglesia. Los mozos son al revés Los mozos son al revés Los mozos son al revés Si lo habéis grabado, volverlo a hacer Los mozos son al revés 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 ¡Gracias! 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 a ver cuál es el que estaba y y y y A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. 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 ¡Gracias! 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 Todos los que hayan acabado Yo quiero que hagan los formularios y después que se pongan a practicar esas cosas. ¡María! ¡Sí, sí, sí! ¡Gol! ¡A verá! ¡Hacer los formularios! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Joder! ¡No! ¿Ya estabas pariando? Sí. Ya. Yo voy a decir que nos vamos con la estriga de cura B. Chifre en la mano. ¿Carlo? No lo he visto. No lo he visto. Ando triste. Mira, mira. No lo he visto. Mira, lo he visto y en el futuro. No lo he visto. 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 ¿No? ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!